Les voy a dar otro chancecito para empezar con los regalos. Nada más busquen en Facebook en su aplicación Jessica Carrillo. Ahí van a ver una fotito mía, así posando. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya todos le dieron like a la página de Jessica Carrillo? Like, like. Like, ok. La primera persona que me enseñe... A ver, esperen un momentito. Bueno, la primera persona que me enseñe lo que voy a poner ahora es el que se va a llevar el regalo. ¿Tú ya me hiciste like a mi página? Sí, me hice like hace muchísimo tiempo. Ah, bueno. A ver, la primera persona que me enseñe lo que voy a poner es... A ver, vente mi querido, vente Ale. Una, dos... A ver, no, no funcionó. Otra vez. Una, dos... Ahí está. Ahora sí. Ahí va la primera persona que me diga y me enseñe lo que voy a poner. Le voy a regalar la primera bolsa, ¿eh? Va. Ok. Una, dos... Ahí va. Se está yendo. Y se fue. La primera persona que lo tenga y le aparece en su muro, enséñenmelo rápido y se va a llevar el primer regalo. ¿Nada? Háganle a refresh. A su página. Que se actualicen. Mira, acá la chava ya está puesta. ¿Nada? Ay, aquí está. Epa, la primera. Muy bien. A ver, a ver. Ahí está la fotito. Ahí está. Ahí estamos. Eso. ¿Cómo te llamas? Norma. ¿De dónde eres, Norma? De Pacoima. De Pacoima. Muchas felicidades, Norma. Oigan, tenemos una resulta más inteligente, ¿eh? Alex ya se nos iba a comer. ¿A dónde, Alex? No, hombre, no, hombre. ¿Apenas? A ver. A ver. Ahí está la foto. Ah, muy bien. Ahorita viene el otro. Muchas felicidades. Viene el otro regalo. Oigan. Y bueno. Ahorita viene el otro regalo y vamos a seguir haciendo más, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se llama el programa en el que yo salgo? Eso. ¿Y cómo se llama mi compañera? Esca. Esca. Muy bien. ¿Y cómo me llamo yo? Esca. Vale, 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 vale. ¿Y cómo se llama él? El Dardo Bastón. ¡Uuuu! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Oye! La pachurra de la señora, el papacito, oigan, déjenlo, déjenlo tranquilo. Ya está le empezó a dar calor, Edardo. Mucha ropa, mucha ropa. Oye, mi querido, mi querido, mi querido, mi querido Edgardo, dice la señora que no eres un papacito, que eres un cualazo. ¡Ándale! ¡Ándale! La señora que se toma, ¿verdad? Pues no. Señora, lo que se tome va a, este, en la cuenta de Edgardo, ¿eh? Para que no se preocupe. Muchas gracias, bueno, nosotros vamos a continuar aquí con el ejercicio, porque, ¿qué dijeron? Nada más vamos a hacer un saludo, a que nos regaló un poco. ¡Noooo! También hay que ejercitarse, porque es parte de ser saludable. ¡Órale! ¡Hay más regalitos, por ejemplo! Alex, tiene un saludo. Un aplauso, un regalito aquí, la Patrulla Súper Estrella, andamos por allá, pero a Alex se les va a dar aquí ahorita, a la sección. ¡Ey, Alex, la otra para la sección que le diga más! ¡Otra vez, otra vez! ¡A ver, nos le digan más! Hasta con los ojos cerrados, ¿no? Ahí les va. Ahí les va. Vamos a continuar aquí con más actividades en el Centro de Condición del Patrecinista. En el Centro de Condición del Patrimonio de la Salud, que es su momento, noveno año, con gran éxito, y además, toda la comunidad hispana, ha dicho presente, la hemos pasado muy bien. ¿Se ha divertido? ¡Bien! La doctora Polo, ¿verdad que qué bien y qué bonita? ¡Bien! ¿Cómo fue que dijo? ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Tres, uno, dos, tres, diez! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Oye! ¡Qué bien te sale! Y yo quiero invitarnos también, mi querido Carlos, si me permites, a que pasen aquí atrás, al bus amarillo de Telemundo, a mis compañeros de Noticiero Telemundo 52 a las seis, a la Patricia Calviani, a Alejandro Navarro. ¡A ver, Alejandro! ¡Díganos! Por ahí están, y también nuestro nuevo compañero de Noticias, que nos va a acompañar a partir de mañana a las seis, Edgar Muñoz. Así que los invito a todos a que pasen a saludarnos, a que lo conozcan. Y yo también, ahorita, bajándome del escenario, voy para allá, para tomarme fotos con todos ustedes, darles un recuérdito y, por supuesto, saltarles. Ahora sigue frente a frente. Y nos esperamos que el día de mañana... ¡No, pero casi no hay! ¡Júrale! ¡Vámonos! ¡Por supuesto! Muchísimas gracias a Alex Tercero de la Superestrella, vamos a darle un aplauso bien fuerte a Alex Tercero. ¡Mis gracias, Don! ¡Mis gracias por invitarlos! Y ojalá que una vez más tomen de ventaja allá. Aprovechen todo su foto con todos sus amigos, ¿no? De Telemundo, también nosotros vamos a estar allá en el bus de Superestrella. No se olviden escuchar, de 3 a 7, de lunes a viernes. Este es mi nuevo horario, el 1771 Superestrella, Alex Tercero, el mero mero pachanguero. Alex, muchísimas gracias, gracias por su presencia, por estar aquí con nuestro público. Y no se olviden de escucharlo todos los días, de 3 a 7. Ahí está mi querido Alex Tercero, el mero mero pachanguero. Los recibimos con un aplauso. Y ahora vamos aquí con un aplauso. El truco es, te tenías que poner el dedo así en la boca para verlo, ¿ah? ¿Se escucharon? Este es el truco que le aprendí antes. Exactamente, ahora sí. Y ahora sí, como decías, dale la bienvenida a un hombre que no se ha puesto a sudar. ¡No balance! La verdad que sí, lo compren de nuestros segmentos en Buenos Días, que siempre nos da excelentes consejos también en acceso total. Y aquí en la Feria de la Salud no podía faltar. Ernesto Balance, bienvenido. Un aplauso para Ernesto Balance, que nos va a poner a sudar. ¿Estamos listos a darle duro? A ver, vamos a hacer un... Creo que ahora sí, ¿eh? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? ¿Se escucha? ¡Oh! ¡Oh! ¡Poco! Un poquito más alto. Sí. Pero cuando ya al Ernesto, ahora es el momento de hacer un poco más ejercicio. Ok. ¿Lo doy? ¿Qué es lo que yo que hacemos aquí? Es muy buena, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! Este es el último ejercicio. ¡No, qué es lo que yo que... Yo tenía más alta. Ok. Bienvenido. ¡No tengo saber que subirte la moto! ¡Ok! Bueno, pues ahora vamos a hacer una resina... ¡Gracias!